Hoy dormí, hoy por ser tu cumpleaños, se va, no estábamos aquí. Por el siete tíos despiertas, mira que ya amaneció. Ya los padres y los santas, la luna ya se recibió. Que linda está la mañana, en que vengo a sanudarte. Venimos todos juntos, y placer a felicitarte. Ya los padres y los santas, la luna ya se recibió. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Tío, ahí va la otra, ahí va la otra, tío, ahí va la otra. Ya le he sacado la foto. Ahí va la otra.